En Luz Marín Amaneció hoy, ¿verdad? ¡Holi! ¡Holi! ¡Buenos días, Salito! ¡Qué lindo! Amaneció hoy, ¿verdad? Definitivamente amo los lunes Salomé Soy Salomé, Ros ¡Ew, chat! Los quiero mucho, hace mucho no se los digo Nada, eso Era para que lo sepan Y no sé qué tienen de buenos los lunes, no sé por qué te encantan Tanto los lunes, ¿sabes qué, Rosa? Eres tan dulce, tan... ¡Rosa! Rosa Melano Me estorbas tú, Rosa, me estorba tu dulzura Ay, Salomé Nunca me vas a ofender con tus palabras Amo ser dulce Y soy feliz así Y debería ser amable con toda la gente Ay, Dios Está muy sobreactuado este video Siguiente No me digan más Díganme también Hola, mamita Tengo que contarle algo Ni sabe Ya me salió lo del préstamo Ya me voy a poder comprar mi carro Sí, yo también estoy emocionada Ma, ahorita estoy llegando a la escuela de manejo Porque voy a sacar mi licencia Quiero tener todos los papeles en regla Para no tener ningún problema Odio los problemas Odia los problemas Amigo, el celular es más grande que ella Me da ternura Sí, estoy súper feliz Bueno, solo quiero contarle eso Porque ya justo voy a entrar Y ya no puedo conversar más Yo ya la llamo luego y le cuento, ¿ok? Ya, mamita, la amo Adiós, adiós Es una tablet Encima que chiquitita se compra el 13 Pro Max, amigo Es increíble Buenos días, señorita ¿Me puede dar información sobre los cursos de manejo? Ya te... ¿Por qué le hizo esto? Mi amor ¿Y cómo? ¿Para quién es el curso? ¿Cómo que para quién? ¡Para mí! Lo que pasa es que, verá Me hice un préstamo y ya me salió Y estoy pensando en comprarme un carrito Entonces, obviamente, para poder manejarlo Párele, por favor, con su historia Porque es obvio que a mí no me interesa Es una muy buena manera de faltar al respeto Y respecto a su requerimiento No, no se puede, es imposible ¿Por qué no? Ay, me imagino que debe ser porque Ya están ocupados los turnos de esta temporada Pero no se preocupen Me los puede dar para los próximos días O para la siguiente semana No estoy así como que de mucho apuro, la verdad No, no Usted se imagina mal Si yo le digo que no se puede Es porque no se puede Y si quiere una razón Es porque aquí no contamos con carros especiales Para personas ¿Qué? ¿Qué le va a decir? Yo tengo carro y conduzco Y tengo licencia ¿Qué le va a decir? T-A-M-O Carrera Dance Con discapacidad como usted ¡No, no! No, no, no ¿Cómo que persona con discapacidad? No, no, no ¿Carros especiales? ¿Qué le pasa? Usted tiene que ayudarme y darme una solución O usted piensa que yo no soy capaz de manejar cualquier vehículo Uff Pues yo creo que no Bueno, igual cualquiera, no sé Y por favor déjeme trabajar Tenga la banda de retirarse Te amo, cari Usted tiene que darme una solución ¿Quiere una solución? Vaya a otra escuela de manejo Y de ser el caso Al sindicato de choferes Estoy segura que ahí le podrán ayudar con Su problema de discapacidad Hija de puta amigo Le meto una piña Te juro Me paro arriba de una silla Y le pego una patada en la boca Pero por favor Déjeme trabajar Y tenga la bondad de retirarse Usted no debería tratarme así Y sabe que tiene razón Me voy a ir a buscar en otra escuela de manejo A alguien que sí quiera hacer su trabajo Y que me trate de mejor manera Sí Hasta luego Que tenga un lindo día Grítalo, reina, grítalo Que lo dudo Pero que tenga un lindo día Hasta luego Hija de puta Sos una hija de puta Sí, aquí tengo todos los documentos Y estoy segura que vamos a encontrar el error Ay, de verdad, discúlpeme No, no, no No, no, no se preocupe No la vi Eran todo lo contrario Esta era re buena Vino súper distraída Y lo siento muchísimo Perdón, de verdad Yo tampoco la vi Le pido mil disculpas De verdad no la vi ¿Lo está diciendo por mi tamaño? ¿Por qué? Ya estaba re a la defensiva No, no, para nada Yo venía distraída en el celular Por eso no la vi Dale, dale, sí, dale Y no tiene nada que ver su tamaño ¿Por qué lo dice? Ojalá todas las personas opinaran lo mismo Pero, bueno La gente a veces es así Igual puede ser Pero ¿por qué lo dice? Claro, sí puedo saber Bueno, le voy a contar Vine a pedir una matrícula Para inscribirme al curso de manejo Para sacar mi licencia Sí Y una señorita que está ahí No sé si es la recepcionista O la secretaria Bueno, no sé Me atendió súper, súper mal Sí, súper mal Me dice que no me la puede dar Porque según ella Necesito un vehículo Para personas con discapacidad O unos tacos Porque soy especial Me trato súper mal Me hizo sentir pésimo No puedo creerlo Lo que más detesto en la vida Es que las personas sean tratadas así Como la han tratado a usted ¿Cómo se llama usted? Me llamo Viviana Pero me dicen Vivi Mucho Me llamo Paola Reynoso Y soy la gerente de esta escuela de manejo Mucho gusto Y le voy a pedir disculpas desde ya Otra vez disculpas No, es que la verdad No es culpa suya No tendría por qué disculparse La señorita de allá Tendría que ser la indicada No se preocupe Muchas gracias Pero ¿sabe qué? Le voy a pedir un favor grandote Claro Si puedo Con mucho gusto Vas a ser a concha de su madre Estos comportamientos No son aceptables Así que lo que vamos a hacer Es lo siguiente ¿Sí? Ay Dios Nena Qué malhumorada Nena Nena Sos malhumoradísima ¿Otra vez a usted? Que no le quedó claro Lo que le dije Soy yo de nuevo Lo que pasa Es que Como soy una persona Tan especial No capté Lo que usted me trató de decir Al negarme la matrícula En donde se supone Que es una escuela Muy prestigiosa Y donde todo el mundo Me había dado buenas referencias Ah, pará Está la otra ahora A ver qué dice Entonces vine aquí Por favor Me lo vuelva a explicar Porque no le entendí Es que aquí no hay carros especiales Para personas Hola, 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 hola Normales Hola, 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 hola Sí, por eso Porque usted no es normal No me dijiste eso Mentira Bien Si algo nos caracteriza en esta escuela Es que seamos Cordiales Al visario No se enteró ¿Y por qué no va a poder seguir el curso? Ay, tan linda La defensora de los desvalidos ¿Qué? Qué lindas palabras, Rosa Qué conmovedoras palabras Pero nadie pidió tu opinión Entró la FIFA Y claramente La primera razón tiene aquí Rosita Muy bien dicho ¿Y tú, Salomé? No puedo creerlo ¿Cómo se te ocurre Tratar así a un cliente? ¿Cómo? ¿Qué no te han enseñado a respetar? Señora Paola Qué gusto verla Pero no, no, no No es lo que parece Ay Escuché todo, Salomé Qué mentirosa Quiero que vayas a mi oficina Porque tú y yo tenemos que hablar Despedida de una ¿Qué oficina, mi oficina? ¿Y usted, Vivi? Despedida al toque Nuevamente le pido mil disculpas Salomé, la concha No es la manera de tratarla así Desde ahora en adelante Rosita se va a encargar de usted Es un honor para nosotros Tenerlo como cliente Muchísimas gracias A usted, Vivi Bienvenida Gracias Con gusto la tiene Muchas gracias ¿Y ahora? Ahora sí Le voy a explicar Qué es lo que necesito Un auto especial Había discutido el pedo Y la mojarela A ver qué dice ¿No van a mostrar la mojarela? Señorita Nuevamente disculpa Y bienvenida a esta escuela Como dijo la gerente Va a ser bien recibida Las personas Muchísimas gracias Somos todas iguales Y Vivi Mi nombre es Vivi Bueno y lo que me puede ayudar Es Recuerda En que yo quiero aprender Para poder sacar mi licencia Para poder sacar mi licencia Y créanme lo que Así va a decir Aunque no lo parezca Aprenda muy rápido Entonces vamos a estar muy seguros Aunque no lo parezca Porque Te voy a poner uno de los mejores instructores ¿Por qué no lo parece bien? Le voy a llamar Se llama Javi El monitor está apagado chicos Qué lindo Muchas gracias Aló Javi ¿Cómo estás? ¿Puedes venir a mi oficina un momento por favor? Sí, una porón Ok, te espero Si le soy sincero Bueno Y con respecto a lo del auto Le vamos a dar un auto normal Pero con todo respeto ¿Le puedo sugerir algo? Sí, claro Dígame Con mucha confianza Hola Rosita Tome daronino Dígame, ¿para qué soy bueno? Usted para muchas cosas, Javi Ah, ah, ah Bueno, emite nada más No te lo estás caminando, mentira Es la nueva alumna Mucho gusto, sé Javier Estaba por su cariño Qué lindo cuando Javi es bueno Para hacer una adaptación a la siena No sé si me lo deja en mis manos Te amo, Carre Yo creo que sí Hágale caso a Rosita Lo que ella proponga Siempre está muy bien Ella es un amor Ah, muchísimas gracias De verdad Ustedes se están gustando ¿Cuándo empezamos? ¿Siempre? Sí, por la adaptación de la siena dosis Entonces lo esperamos El día miércoles, ¿está bien? Listo Entonces el día miércoles vengo De verdad, estoy súper agradecida Ay, amigo, es muy cortada la ecuación Estaré feliz de ser su instructor Le va a ir muy bien a la siena escuela Muchas gracias, Javi Entonces nos vemos el miércoles, ¿verdad? Sí Un miércoles, ¿verdad? Bienvenida Un gusto Vivi Linda tarde Felicita Ustedes también Adiós Adiós Qué linda Qué linda Sí, tenemos que irle a ser la de pastel de la No va a estar aquí Hay que trabajar en el Servicio Lo va a participar Días después Hola Carre reciente Fue mi cumple Pero no pude ver tus streams Por la escuela Y quería ver si me puedes felicitarte Quiero muchísimo Siempre me alegras Mis días Besos menor que 33 Eeeh Eri Malfoy Feliz cumple Te mando un abrazo Les recomiendo no decirme No decirme Que es su cumple De manera mitómana Porque Les trae mala suerte Sabían Les digo Después cuando les pase algo malo Acuérdense de que me mintieron De que era su cumple Y se van a arrepentir Todos los seres humanos Somos capaces de todo Si nos lo proponemos No discrimines a alguien Por ser diferente O verse de manera distinta Al contrario Bríndale tu apoyo Y ayúdale a cumplir su propósito Para juntos Salir adelante en la vida